Hola, soy Pablo Freire, el brunito de los 80, y estoy acá participando en Deliverapo. Soy del Colegio Rubén Castro y quería mandarle un saludo a todos los participantes y además para que pudieran las próximas generaciones poder participar en esta experiencia, ya que es algo muy de inclusión para todos y que ojalá podamos llegar a ser, no sé si congresistas, pero sí personas integrales en nuestra sociedad. Así que eso, participan porque es una gran experiencia. Cuídense. ¿Qué es un minuto?